¿Qué tal? Bienvenidos a la información meteorológica. Buenos días. Así el panorama en la República Mexicana. Domina un anticiclón poderoso, se extiende a través de la mayor parte de la República Mexicana, como vemos en pantalla. Así es la historia, la condición de lluvia concentrándose en partes de Chihuahua, Durango, Coahuila, también en Texas, con una tendencia a avanzar hacia el sur, un débil frente hacia la región. Pero es precisamente aquí, donde está el anticiclón. Y estos frentes fríos, que de frío no tienen nada frescos, al ir avanzando hacia el sur, se encuentran con las altas presiones y comienzan a tornarse difusos. Entran en periodo de disipación, sin llegar a afectar plenamente a la región. Y solamente tienen el potencial de generar esos chubascos de forma aislada durante estos días. Eso es lo más destacable, la temperatura aquí en Victoria. Victoria llega hasta los 38 grados para el día de hoy, soleado y muy caluroso a lo largo del día, incluso despejado, sin novedad, en la noche algunas nubes. Para el martes 25 y 38, parcialmente soleado, mientras el miércoles se reporta una mínima de 24 y la máxima en 36, con la probabilidad de ese chubasco en forma ocasional. Así es jueves, alcanzando una temperatura de 24 grados. Y ya por la tarde la máxima llega al menos hasta los 36, es lo que estimamos para Ciudad Victoria. 39 en el caso de Nuevo Laredo, con algún chubasco ocasional, mientras el Reynosa, Matamoros, San Fernando, Ciudad Victoria, Ciudad Mante, el calor sí que persiste. Ese que sigue jugando un papel rector principal en las condiciones atmosféricas en esta semana. Nuevo Laredo con esos 39 grados, soleado y muy caluroso en ambiente, con una tormenta eléctrica durante la noche, igual para el martes. Mientras tanto, en Reynosa, la temperatura alcanza 38 grados, no deja de estar soleado y muy caluroso en el ambiente para el lunes. Tampico hasta 34 grados, también soleado en su mayor parte durante este lunes, igual para el martes, mientras Monterrey llega a reportar una máxima de 38, parcialmente soleado y muy caluroso en el ambiente durante este día. Luna llena, próximo viernes 29 de septiembre, a las 3 de la mañana con 57 minutos. Así el pronóstico del tiempo. Buenos días.